Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta de este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Les recuerdo que me pueden seguir a mi página oficial y que si quieren colaborar con nosotros pueden hacerlo vía Paypal o vía Patreon, donde pueden donar lo que ustedes quieran desde un dólar o lo que se les antoje. El día de hoy tenemos una cápsula de carácter didáctico que es una pequeña introducción a la composición, una introducción básica a este valor presente en la pintura, en el dibujo y en diferentes formas de las artes visuales. ¿Qué es la composición? ¿Por qué es tan importante hablar sobre la composición dentro de las pinturas? Aunque todos tenemos una percepción más o menos aproximada de a qué se refiere, es importante comprender cuál es la relevancia de la composición a la hora de crear nuestra propia obra. La composición en la pintura tiene como definición la ordenación significativa de los signos visuales, gráficos, plásticos o icónicos, es decir, su ubicación en un espacio y las posibles relaciones que entre ellos puedan establecerse. ¿A qué nos referimos con esto? A las posibilidades de cada elemento dentro de una pintura para que se relacionen no sólo dentro del espacio, sino también a un nivel simbólico. Es decir, que la composición va a operar como una forma de narrativa visual a través de la cual el espectador se puede involucrar con lo que está representado en el plano pictórico. Para hablar de composición requerimos que dentro de una pintura haya diferentes elementos que vienen a dar como resultado esta definición. Los elementos presentes a grandes rasgos pueden definirse como el espacio, el color, la forma, la textura, el valor o luminosidad, la línea y la unidad. Estos elementos puestos en conjunto dan como resultado el valor de composición dentro de una obra. Como veremos en una segunda parte de este video, puede ser que alguno de estos elementos no se encuentren presentes en la obra, es decir, que de repente puedan carecer de color o de línea como tal, pero la presencia de los demás crean la composición plástica. ¿Cuándo es que surge la idea de la composición en la pintura? De hecho, esta propiedad compositiva aparece incluso en las primeras pinturas de origen rupestre. Es decir, la forma en que un caballo y un mamut y unos pequeños hombrecitos conviven dentro de una pared, ya obedece a un instinto compositivo del autor paleolítico, donde conviven la forma, el color y estos valores que hemos visto. Esto que a primera vista podría parecer imposible de comprender para el hombre prehistórico, surge de la misma observación de la naturaleza, ya que ésta ya posee elementos compositivos, o bien elementos que nosotros hemos traducido como un símbolo compositivo dentro de la imagen. Un ejemplo de esto son las composiciones de origen natural, ya que los sistemas naturales, así como los artificiales, necesitan para su existencia de orden y de unidad los principios fundamentales de la composición. Por ejemplo, si alguna vez lo han notado, las alas de las mariposas tienen características simétricas. No es complicado pensar que algunas de estas reglas de simetría natural, las cuales se ven tanto en las mariposas como en otros elementos naturales, saltan a los sistemas artificiales que tratan de imitar estas estructuras dadas por la naturaleza. De tal modo que a lo largo de la historia, tanto en los pueblos antiguos como incluso en la pintura europea del siglo XV y XVI, nos vamos a encontrar con la repetición de la simetría como una estructura para dotar de orden composiciones plásticas. Un ejemplo obvio se da en pinturas muy populares durante el Renacimiento que tenían como objetivo proponer el equilibrio tanto de color como forma a través de un eje representacional que daba un peso similar a la izquierda y a la derecha del cuadro. Podemos ver este tipo de ejemplos en una obra como Sueño del Caballero de Rafael, pero también en algunas obras como Los detalles de la Fuente de la Gracia atribuido a Jan van Eyck, pinturas que tienen como característica el eje simétrico y el equilibrio tanto de color como de pesos como de elementos que van a dar estas primeras composiciones surgidas de la naturaleza. Otro elemento interesante es que para que haya una composición se requiere que exista un orden. ¿A qué nos referimos con la palabra orden? El orden es la disposición de objetos diferentes o semejantes de forma que cada uno esté situado en el lugar que le corresponde integrándose en una configuración perceptible y con sentido. Es decir, el orden en una pintura no está dado por el azar. Sé que algunos dirán, oye, bueno, y Pollock o la pintura abstracta, pero bueno, esto es a lo que vamos a dejar para la siguiente parte de esta cápsula. En este momento vamos a concentrarnos en la idea de que la pintura occidental y probablemente también la pintura de otras naciones requería de cierto orden dado por sus autores, es decir, que ningún elemento estaba puesto al azar, sino que el pintor, el autor de la imagen, sabía dónde estaba cada uno de los elementos y éste tenía una razón de ser. Por ejemplo, en la pintura del Bosco, quien por cierto vamos a hacerle una cápsula próximamente, vamos a encontrarnos que la mayoría de los elementos que a nosotros nos podrían parecer ilógicos o bien que podrían carecer de sentido dentro de la composición, en la lectura de una pieza del Bosco de la época, estaban dados por la jerarquización y diferentes propiedades que el autor otorgaba a sus imágenes dentro del plano. Esto es a lo que nos referimos al orden, la cualidad de la pintura, para que todos los elementos tengan una relación entre sí y que éstos estén dentro de una estructura lógica. El siguiente elemento de la composición es la unidad. La unidad pone en relación lo diferente, le proporciona entidad y lo agrupa en un todo. La composición también es un conjunto de signos visuales donde se aglutina lo singular con lo plural o lo múltiple. Posterior a la unidad, podríamos considerar la jerarquización. La jerarquización es una forma de generar orden. Una composición puede considerarse ordenada cuando posee una relación concreta de estructuración, es decir, que está dotada de una relación de subordinación o dominación. Esta propiedad de la jerarquización la vamos a ver incluso desde los siglos XIV y XV, pero con especial atención en los siglos XVI y XVII durante el periodo de la pintura barroca. La jerarquización estaba apropiada por el culto religioso para dar una mejor enseñanza de la doctrina a los fieles por medio de los tamaños y la ubicación de diferentes elementos como podría ser la imagen de Dios, el Espíritu y el Hijo. Más adelante vamos a volver a abordar esto, pero la jerarquización no solo funciona dentro de la estructura religiosa, sino también para dotar de mayor importancia a ciertos elementos bajo los cuales otros elementos están subordinados. Otra propiedad existente dentro de la composición es la armonía. La armonía se entiende como la acción de coordinación del orden y la unidad y es desempeñada por dicho concepto. La armonía se estructura sobre relaciones que se van aplicando a lo largo de la construcción de la obra buscando el equilibrio compositivo y son conocidas como leyes compositivas, normas que permanecen congruentes a lo largo del desarrollo de toda la estructura de la obra. A raíz de esto es que la armonía en la pintura se compara con el ritmo musical, es decir, una repetición constante que va dando una lectura ordenada de la pieza, la cual nos permite ir de un punto A a un punto B sin que resulte una visión desordenada. Cada elemento tiene una propiedad dentro de la armonía que da mayor o menor jerarquización y por tanto orden que nos permite dar una lectura a una pieza. La armonía puede darse tanto por la forma o por las formas como por el color. Un autor que habló bastante de la composición, que de vez en cuando es un poquito subestimado, de hecho incluso comparada con Bob Rose, es la autora Betty Edwards, una escritora, dibujante que se volvió muy famosa por esto de dibujo con el lado izquierdo del cerebro, que por ahí ha sido un poquito menospreciada porque tiene un estilo de enseñanza un tanto básico, pero cuyas nociones de composición y cómo se relaciona el espectador con la pintura son bastante interesantes y valdría la pena tomarlas en cuenta. De repente esta autora menciona algunas formas en que la composición se relaciona con la propia percepción del individuo y cómo se representa en la observación de la obra. Bajo esta premisa vamos a decir que Betty Edwards nos va a mencionar que el formato condiciona la composición, la forma de la superficie donde se dibuja va a influir en la distribución que haga el artista de las formas y espacios dentro de los bordes que limitan esta superficie. Una premisa que nos parecería muy básica, pero que realmente a veces pasamos por alto al estar acostumbrados a formatos preestructurados como son los rectángulos o los cuadrados en los que continuamente vienen los bastidores comerciales. Sin embargo, nos vamos a encontrar que a lo largo de la historia, diferentes autores se han enfrentado de diferentes modos a estos soportes, por lo que se han visto obligados a modificar las narrativas y a modificar las composiciones a favor de la forma de estos sustratos. Un ejemplo claro son aquellas pinturas murales que tenían que someterse a la estructura arquitectónica y que por tanto la jerarquización no siempre obedecía a un formato vertical, sino que dependía de la forma del muro o de la forma de la estructura arquitectónica. Otro ejemplo clásico son algunas pinturas del siglo XVI realizadas en formatos de madera irregulares, muy comúnmente muebles abocados al culto religioso, cuya forma condicionaba la narrativa de lo que estaba representado. Por ejemplo, en la adoración de los magos del Bosco de 1494, el formato del tríptico está dado por las alas que se abren y se cierran y por tanto limitan el espacio dejando el espacio central para la imagen más importante, la adoración del niño, y los espacios a la izquierda y a la derecha para la representación de una narrativa temporal de las etapas de la vida de Jesús, formatos que condicionan no solo la estructura física, sino también la estructura narrativa. Es decir, que el soporte ya posee distintos valores de actividad condicionados por factores externos que influyen en el equilibrio compositivo según la zona que ocupan los signos visuales. No nos relacionamos del mismo modo con un soporte rectangular que con un soporte circular o con un soporte irregular. La composición dentro de la obra va a estar sometida al modo en que el espectador se relacione al tipo de soporte y a la forma del mismo. Según Betty Edwards, la estructura del soporte también tenía connotaciones antropomórficas que otorgamos a la forma que está representada. Una de ellas era en función del cuerpo. La lectura antropológica del cuerpo, es decir, cabeza, tronco y extremidades, induce diferentes zonas de influencia que jerarquizan el soporte en tres espacios horizontales. En la parte superior existiría la cabeza, es decir, el pensamiento, lo trascendente y la eternidad. En la parte media, el corazón que se relaciona con los sentimientos, lo cognoscitivo y la vitalidad. Y en la parte inferior sería la zona de mayor peso visual relacionada con los genitales y por tanto con lo terrenal, lo pasional y la caducidad. Este tipo de estructura es claramente reconocible en las mismas pinturas de culto que habíamos mencionado hace un momento. Por ejemplo, en el entierro del conde de Orgaz del Greco de 1588. En esta pintura del Greco vamos a encontrarnos que la parte superior está reservada para la forma de Dios por tanto la mente, aquello que se escapa, lo terrenal, lo divino. La parte media estaría destinada a la Virgen y a los santos, por lo tanto la parte humana, el corazón, lo cognoscitivo. Y finalmente la parte inferior dedicada propiamente al entierro del conde de Orgaz. Lo terrenal, lo vacuo, lo finito, aquello que ha de trascender hacia la iluminación divina pero que en el momento se mantiene en la parte inferior relacionándolo no solo con lo terrenal sino también con lo genital y lo impuro. La muerte y la tierra por tanto es impuro en esta representación y hay un crescendo de jerarquización hacia Dios o bien, visto de un modo inverso, una jerarquización de lo divino a lo terrenal. Otro cuadro en el que podemos ver claramente esta propiedad es la crucifixión también del greco de 1588. En este caso podríamos cuestionar dónde se ubica el elemento divino y el mismo existe dentro de las nubes que cubren la crucifixión. Es decir que la parte media ubicada para la carne divina está sometida al cielo oscuro que es la representación del Dios furioso y en la parte inferior existen los dolientes. Un caso de jerarquización sometida a la forma antropomorfa con la que nos relacionamos con este formato. En función de la lectura, la obra tendría un recorrido de izquierda a derecha dada por la percepción occidental. Esta composición puede variar pero se considera que la ubicación horizontal establece una narrativa temporal donde la parte más a la izquierda se refiere al pasado, la parte media al presente y la parte derecha al futuro. Claro ejemplo de esta propiedad es la batalla de San Romano de Paolo Uccello la cual hace gala de las propiedades narrativas en un tríptico donde textualmente el elemento a la izquierda nos presenta el amanecer de la batalla, las primeras cargas que se dan dentro de los dos bandos, la parte media se corresponde al clímax, el momento en que hay cargas mutuas, caídas y muertes y la parte derecha el momento de la última carga que va a definir la victoria a favor de los florentinos. Este tipo de estructura de tríptico de tres piezas que van a ser una narrativa buscan propiedades temporales que crean el tiempo dentro de la propia obra. Es decir, más allá de que la pintura haya sido realizada dentro de un periodo temporal y por tanto pertenezca a un fragmento del tiempo, crea dentro de la obra su propia realidad temporal inmersa en la narrativa propia de esta pintura. Presente, pasado y futuro, contenido dentro de la estructura, por la conciencia del autor de las propiedades de lectura que da una composición de este tipo. Otro ejemplo que me encanta es el tríptico de Otto Dick. Se ha hablado de este tríptico en un video dedicado a este autor. El tríptico conocido como La Guerra. Una pintura que nos presenta en su parte inicial la caminata de los soldados hacia el conflicto. Una caminata que podemos reconocer como el momento previo debido al estado de los uniformes, a la rueda iconológica que está en primer plano y que nos dice que empieza un ciclo. El estadio medio donde se ve el desastre de la guerra, la muerte, la crucifixión metamorfoseada en los muertos propios de la Primera Guerra Mundial. Y el último estadio, esta escena de los soldados en retirada, vuelto sal por aquella explosión creada por el hombre. Aunque algunos autores consideran que esto se refiere a una grisalla mal terminada, yo siempre he tenido la percepción personal de que esto fue a propósito y que es una alegoría religiosa. Pero que en cualquier caso, el orden de la caminata opuesto a la entrada inicial, nos va a decir que estos soldados heridos provienen de la batalla. En este tipo de pinturas también existe la percepción de presente, pasado y futuro. Aunque también tenemos que señalar que existe esta parte inferior del tríptico, donde se nos da un respiro orientado a la percepción del origen religioso de la pieza. Otto Dix no solo hace una narrativa sobre un fenómeno que le toca vivir, es decir, la Primera Guerra Mundial, sino que también hace una crónica de la violencia y de cómo ésta puede ser reproducida eternamente por el género humano, a menos que reflexionen las propiedades de la misma. Un tercer caso, también que vale la pena señalar, es cómo las pinturas de Francis Bacon, famoso porque renegaba de que sus pinturas fueran narrativas, crea dentro de los trípticos, incluso de manera inconsciente, narrativas propias de la lectura. Un ejemplo tradicional que se estudia en este tipo de análisis, es el tríptico dedicado a Henry Dyer, este amante que fallece de una manera extrañamente parecida al tríptico original, pero que en el tríptico describe la llegada del personaje, este periodo de agonía que sucede y finalmente la muerte, y de la cual Bacon hace una lectura un tanto profética en esta pieza. Otra propiedad de la pintura, según Edwards, es aquella composición en función de la gravedad. Nuestros hábitos perceptivos nos han acostumbrado a entender que el peso en la parte inferior del campo visual es mayor que en la parte superior, es decir, que todo lo más pesado se mantiene en el suelo, mientras que lo más ligero se mantiene en el aire. Esto que podremos pensar que es un recurso de composición muy sencillo, por decir, yo voy a pintar un pradito y arriba unos pájaros volando y entonces esto tiene más peso y esto tiene menos peso, puede ser reutilizado de manera que perturbe la visión del autor. Mi ejemplo favorito, las brujas de Francisco de Goya, el vuelo de las brujas de este autor español, donde la posición de las brujas flotando por encima de lo terrenal, también podremos hacer una visión de jerarquización, nos va a dar la noción de que estos cuerpos aparentemente sólidos tienen una suerte de ingravidez distinta a la grávida sobre la que se desarrolla el personaje en el suelo. De este modo, Goya evoca la normalidad dentro de la composición de su obra, es decir, Goya nos dice, lo que sucede en este cuadro no es normal, corresponde a la corrupción de las normas de composición tradicionales, algo que de hecho ya también había hecho el Bosco en su época y que es un recurso tradicional de aquella pintura orientada a la representación de cómo la magia corrompe la normalidad por medio de la corrupción de la composición pictórica y por tanto de las normas físicas. Otro autor que también vale la pena señalar a la hora de hablar de composición es ni más ni menos que Rudolf Arheim. Arheim nos va a decir que en una composición equilibrada todos los factores del tipo de la forma, la dirección y la ubicación se determinan mutuamente de tal modo que no parece posible ningún cambio. El todo asume un carácter de necesidad entre sus partes. Es decir que para Arheim una pintura con una composición adecuada no puede reemplazar ningún elemento. Esto es algo que de hecho Deleuze menciona en el concepto de diagrama la idea de que en una obra pictórica de calidad, en una obra eficiente ningún elemento podría ser transferido a otro punto del plano sin que la obra se arruine. Arheim prefigura esta propiedad de la composición pictórica dotándole de tal importancia que una composición bien realizada no podría ser alterada sin que toda la composición fracase. Para Arheim hay distintos valores necesarios y básicos dentro de la composición. El más importante y el más básico de ellos es el de posición respecto a la tensión de los elementos. Arheim nos va a decir Todo signo visual tiene una posición en un fondo. Según la colocación del signo visual en el centro de un fondo o en otro lugar surgen diferentes efectos de sentido creando transiciones. Los signos visuales colocados en el centro geométrico equilibran con mucha estabilidad. Si se alejan del centro varía su peso y produce tensión y atracción hacia los polos provocando mayor dinamismo. Lo que hay que entender es que a raíz de un eje central como hemos visto en el ejemplo anterior de Rafael y de Van Eyck cuando nosotros variamos los pesos espaciales respecto a ese eje tenemos tensiones lo que es la sensación de que un cuadro está más cargado hacia un lado o hacia otro sin que necesariamente el mismo esté de manera física ubicado de un lado o del otro sino que esta es una percepción óptica que crea valores de tensión similares a los que tendríamos en una balanza. Uno de los hechos que más afecta el peso visual nos dice Arheim es la ubicación del signo visual aislado de manera que compense a una masa mayor formada por un grupo de signos visuales. Esto que podría parecer muy complicado de entender lo vemos claramente representado en una pintura como Sansón de Solomon Joseph Solomon, este autor inglés que va a presentar una sobrecarga de elementos del lado izquierdo es decir, el lado donde Sansón está siendo sometido por los filisteos y un elemento individual en el lado derecho que vendría a ser Dalila misma que por su ausencia de elementos que la rodean va a dar una composición, un peso similar al de esta saturación de elementos valores ópticos que van a facilitar la tensión pero también un equilibrio simbólico dentro de la pintura. Para Arheim, las formas subyacentes dentro de la pintura componen lo que él define como esqueleto estructural. Este esqueleto estructural sitúa los sitios de mayor atracción en los polos de nuestro soporte siendo el polo principal determinado por el cruce de las cuatro líneas estructurales más importantes. Otros signos visuales situados sobre dichas líneas son menos poderosos que otros. Para Arheim, esta forma existe de manera subyacente en el soporte trazando ejes de los puntos medios y creando en las esquinas los polos de mayor atracción. Mientras más cerca estén nuestros elementos pintados de estos polos más peso compositivo tendrán dentro de nuestra obra. Estos valores de composición tensión que a veces son un poquito confusos de entender podemos observarlos mejor dentro de algunos ejemplos pictóricos. Por ejemplo, en la pintura de Caravaggio el uso de los ejes pero también de las líneas y de las diagonales de tensión van a ser parte esencial de la composición de este pintor italiano y del recurso que utilizaba para crear efectos dramáticos. Esto que es una propiedad habitual dentro de la pintura barroca específicamente dentro de la pintura de Caravaggio va a ser un recurso que vamos a poder localizar en autores tan dispares como el mexicano José Clemente Orozco. En su mural La Trinchera vamos a darnos cuenta que las líneas de tensión que dividen la pintura en dos ejes son muy similares a la obra El Suplicio de San Pedro de Caravaggio. Probablemente, esto no es suponer sino que sabemos que José Clemente Orozco era un gran estudioso de las artes esta composición no se da de manera casual sino que se imita la estructura la composición y las líneas de tensión para dotar a esta pintura del mismo efecto dramático es decir, del esfuerzo humano para crear una acción en el caso de Caravaggio el esfuerzo humano para levantar la Cruz del Santo en el caso de José Clemente Orozco el esfuerzo humano para liquidar para eliminar a un oponente a través de la fuerza ejemplos de composición de tensión para dotar a las figuras de una fuerza dominante que dé a la pieza una jerarquización ya no dada por el orden sino por el uso de diagonales un aspecto más que Arjen menciona como de vital importancia para relacionarnos con la pintura occidental es el concepto de profundidad aquí vale la pena detenernos un segundo y entender que propiamente la pintura no puede tener profundidad al suscitarse dentro de un soporte bidimensional para esto es que los pintores desarrollaron herramientas de carácter simbólico como la herramienta de la perspectiva la perspectiva es la solución matemática para crear la sensación de profundidad óptica sobre un plano esta es uno de los ejemplos principales de por qué la pintura es mencionada como el arte de la ilusión ya que no puede existir esta profundidad en soportes planos en nuestra segunda cápsula veremos como algunos pintores algunos artistas han tratado de subsanar esta característica trabajando sobre soportes como profundidad pero por el momento concentrémonos en que dicha profundidad es una ilusión óptica dada por una herramienta como la perspectiva la profundidad entonces sería el factor de posición que influye en el peso y la profundidad espacial cuanto mayor sea la profundidad a que llegue a una zona del campo visual mayor será su peso la profundidad en una obra bidimensional se sugiere entonces a través de la perspectiva la perspectiva es producto de racionalizar el espacio óptico de hallar sus dimensiones objetivas y de encontrar los medios para plasmarlas en un plano pictórico esta idea fue creada en el renacimiento y describía las condiciones en los enunciados pictóricos que hacían posible la producción en el siglo XV y XVI de un tipo específico de espacialidad definida por en primer lugar la geometrización de las superficies en segundo lugar el establecimiento de un campo objetivo y verosímil de visualización y en tercer lugar la definición de una imagen de lo real es decir que la perspectiva no podría haber sido posible si no volvíamos matemática a la imagen un ejemplo que me encanta de esto es un capítulo de los Simpsons donde de repente Marsh está pintando a Homero y lo vuelve a una serie de imágenes geométricas dichas imágenes geométricas se desarrollan dentro de un plano matemático donde tienen un sentido de profundidad este fue el recurso favorito de algunos pintores como Paolo Uccello lo cual podemos observar en un cuadro como el que mencionábamos la batalla de San Romano vamos a darnos cuenta que en la parte inferior de este cuadro las lanzarrotas de hecho crean líneas de perspectiva que dotan a la composición de un punto de fuga un punto donde todas las líneas perspectivas van a conflagrar y por tanto van a crear nuestra línea de horizonte algo curioso sobre la perspectiva matemática es que actualmente sabemos que el ojo humano no es capaz de ver estas líneas es decir que la perspectiva matemática sería errónea para la percepción humana al ser nuestro ojo una figura esferoidal que no da las líneas rectas que nos daba la perspectiva de Brunelleschi los pintores y arquitectos del renacimiento italiano incluidos Brunelleschi Massaggio Uccello y Piero de la Francesca así como matemáticos como Luca Pacioli estudiaron la perspectiva central o cónica y escribieron tratados sobre ella incorporándola en sus obras y contribuyendo así a las matemáticas en el arte algunos ejemplos en los que podemos ver las líneas de perspectiva claramente son la célebre última cena de Da Vinci la entrega de las llaves de Perugino y pues la que ya habíamos mencionado la batalla de San Romano esto es una pequeña introducción a lo que es la composición en la pintura espero que les haya sido de utilidad no quería irme como la composición en un aspecto tan físico porque hay varios vídeos donde hablan de ella sino que quería hablar más bien de cómo es que se da la percepción de la posibilidad de composición dentro de la pintura y cómo es que nosotros la podemos usar ya no sólo para ordenar nuestras formas dentro del plano sino también para crear narrativas y valores de importancia dentro de nuestras composiciones si les interesa este tema yo les sugeriría alguna bibliografía como puede ser de Erwin Panofsky la perspectiva como forma simbólica como la perspectiva ya no sólo se utiliza para ubicar figuras dentro de un plano sino como una metáfora del dominio de la mente sobre la creación de la naturaleza también arte y percepción visual de Rudolf Arheim un libro vital para cualquier pintor para cualquier dibujante y por supuesto sintaxis de la imagen de Dundis donde vamos a tener diferentes introducciones a la idea de la composición pictórica y de la composición en el dibujo ya saben si tienen alguna duda vamos a tener una segunda parte hablando de la sección áurea de la pintura abstracta y la composición pero por el momento pues sería todo de mi parte ojalá y les haya servido un poquito la siguiente cápsula que vamos a tener va a ser una cápsula patrocinada por Patreon ya saben si quieren apoyarnos pueden apoyarnos en Patreon o en Paypal y va a ser una cápsula del Bosco para la cual estoy documentándome exhaustivamente desde la Ciudad de México soy el Dr. Francisco Soriano no dejen de seguirme en mis redes sociales les mando un abrazo un saludo y nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Gracias!